Pablo Rossi estalló por las graves amenazas de los K a Miley, sacarlo del poder. Que bajo formas de instituciones democráticas lo que quieren es un golpe. En las últimas horas, yo se lo comentaba a Esteban Trebus, perdón que me tome un tiempo para esto, pero creo que hay que detenerse. Están empezando a salir los agazapados marginales, ¿no? Exjueces, Rosansky, Alicia Castro, Maximiliano Rusconi, a plantear la idea de un juicio político para Miley. Hay una mesa hoy. Hay una mesa, sí, sí, hoy es tres, ¿no? Sí, hay una mesa, hoy se va a discutir eso. Modera Alicia Castro, imaginate, la que modera, la que pone moderación es de Alicia Castro. Está bien, pero yo esta película ya la vi, ¿eh? Empiezan los marginales a empujar desde los márgenes al centro, para darle una excusa aparentemente bien armada a los que están agazapados realmente para voltearlo. Yo no minimizaría este contexto, Pablo, yo personalmente. No, no, yo no lo minimizo y el kirchnerismo más rancio, más golpista, más faccioso, va a ser todo lo posible. Porque en la medida en que crezca la probabilidad de que Miley mantenga aprobación social a partir de la baja de la inflación, van a recrudecer los ataques porque van a ver cada vez con mayor peligro de que su ostracismo, de que su temporada fuera del poder sea mayor. Entonces, para mí es absolutamente sintomático lo que estos lúmpenes políticos o judiciales están por hacer. No lo minimizo, son lúmpenes políticos, judiciales, extremos, extremistas dentro de la propia democracia, que bajo formas de instituciones democráticas lo que quieren es un golpe. Un golpe, sacarlo a mi ley del poder, buscando artilugios como está loco, delira, juicio político, mal desempeño, en fin, lo que se te ocurra. Día a día el gobierno, a los tumbos, con marchas y contramarchas, hace un poquito más de política cada día. Política en el sentido de sopesar las fuerzas propias y las fuerzas ajenas, y los objetivos a cumplir. Yo lo pondría en términos de mi ley, bilardismo. ¿Dónde entra la política en el universo mi ley, en su cosmovisión? En el bilardismo. Es decir, conseguir dentro del reglamento, jugando al fleje dentro del reglamento, los objetivos fijados. El periodista filtra detalles de la sucia jugada acá y dejó a Tony Tomojul en El Observador. Se trata sobre el plan del kirchnerismo rancio, que quiere hacer todo lo posible para bajar al presidente, a pesar de que las encuestas y la opinión pública lo aprueban en los últimos meses. Bajo la forma de instituciones democráticas, lo que quieren es un golpe.